Hay una falta de rigor importante a la hora de analizar las tradiciones de la Cuarta Transformación. Es común, por ejemplo, calificar como arcaica a la forma en que la Cuarta Transformación celebra nuestros hitos nacionales. Se asume que esta celebración guarda semejanzas con estilos del siglo XX, que son obsoletos. Me parece que esto más bien revela una posición estética a la que no le gustan las representaciones igualitarias de un proyecto sin distinciones de casta y clase. Pero, ¿qué proyecto es este? Básicamente hablamos de México como proyecto nacional y como herramienta social e histórica para resolver problemas y necesidades generales. Está de moda ser escéptica o escéptico de lo social y colectivo. Lo general, vivimos tiempos tan individualistas que la gran pregunta de las ciencias sociales ya no es cuál será la mejor forma de vida colectiva, sino simplemente si podemos vivir juntos y juntas o no. Es fácil ningunear el Estado-Nación como proyecto cuando se tienen bien cubiertas, aunque sea en lo individual, meramente, todas las necesidades de gran escala. Sin embargo, es importante evitar que gane el pensamiento mágico que, sin decirlo, asume que esas cosas seguirán ahí, sin el proyecto nacional que originalmente las construyó. La Cuarta Transformación celebra con pasión el 15 de septiembre, porque es una fecha que simboliza la recuperación de un medio fundamental en la vida digna del pueblo de México, el país soberano que permite hacerle frente a los problemas colectivos de gran escala. Con ella podremos dibujar mejores horizontes para todos y para todas, sin importar cuán difícil sea el reto. Y eso es digno de alegría social.